Después de descubrir que les gusta vestir extravagante, comienza este episodio con Ashigou jugando a los espadazos porque según el inmortal, él también tiene que ponerse macizo. Recordando que Pokémon y entrenador se vuelven uno en el campo de pelea, pues bueno. Farfetch'd no se queda atrás porque desde la humillación que le dio Galate se quedó recaliente. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Renji-kun ha encontrado una información interesante. Le propone a Satoshi que se dirija al castillo de la caballería para así continuar su entrenamiento con nada más y nada menos que con un miembro de la Elite Four. El mismo que lo único que había hecho en el anime era aparecer al principio de una película, pero hey, al menos se acordaron de él y no de la doña de los dragones. Nadie lo estaba invitando pero el Sighter de Go también se apunta a los guamazos. Nada más llegar a las instalaciones, Wickstrom les da la bienvenida a nuestros héroes, diciéndoles que él creó el castillo para formar entrenadores de nivel superior. Además que nos salió sentimental el chavo. Y no les mentiré que ese Farfetch'd se ve demasiado fachero con esa armadura. Y bueno, como ya nos lo vienen diciendo desde el principio, Ash debe ser el azul y Go y la pincecita en... No, no es cierto. El castillo se encuentra dividido en tres principales áreas, y cuando Entrenador y Pokémon consigan pasar las tres pruebas, llegarán al tejado para recibir una medallita que los califiquen como caballeros vencedores. Y la primera tarea es... ¿Te gusta el pepino? Darle diez vueltas al castillo hacia el tiroliro rapidito papá. Pero no contaban con que un Probopass les haría imposible continuar debido al campo magnético que genera y la atracción a sus armaduras. ¿Se imaginan la fuerza que deben tener para moverse en esas condiciones? ¡Listo! Ahora... Ah, ahí está llorando otra vez Wickstrom. ¡Y tan grandota y tan chillón! Ahora la prueba consiste en atravesar un laberinto lleno de trampas. Pero a Farfetch'd le vale todo lo que le digan porque se siente bien macho. Por un lado el Vamo se lo lleva todo tranquilo junto a su compa, mientras que el Mostaza se la ve difícil con un Pokémon que ni le hace caso. Al menos no lo hacía, pero... El inmortal se sacrifica por el preciado puero del ave. ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Meta alcanzada! El momento del tercer desafío se presenta. Los chicos deben abrir una puerta quitándole la llave a un Klefki. Eso mientras pelean con el mismo caballero y su Pokémon. Así se arman los trancasos de trabajo en equipo. No obstante, Aegislash puede contener sin problema los de tipo volador. Y como pocas veces se suele ver, los humanos también le entran a pelear cuerpo a cuerpo. Al final los niños se dividen el trabajo, por lo que mientras Gow va por Klefki, Ash pelea con Wickström. Un golpe más y hasta aquí llegó el Mostaza. Shrek, hoy salvaré mi deuda. ¡Yo quiero un héroe! Para sorpresa de todos, Farfetch ha aprendido detección. Y ya le iba a dar el tiro de gracia al contingante cuando Gow consiguió la llave. Con esto las pruebas son superadas y los héroes oficialmente son caballeros. De inmediato el señor le pregunta al morenazo el por qué no evoluciona Scyther. Pues bueno, hagámoslo, le contesta. Toma la que le ponen un revestimiento metálico con la máquina de intercambio. ¡Pum, pum, pum! A partir de ahora el lazo de Ash y Farfetch vuelve a unirse. Pues imagínate. El pobre aceptó estar en el equipo con la intención de volverse más fuerte, pero al ménigo Satoshi solo se le había pasado entrenando a su Ryolu. Así hasta yo me enojaría. Primero lo humillabía y luego el peliverde. ¡Nombre! Por eso este es un episodio importante en el desarrollo del pato, demostrando que puede dejar a un lado su orgullo y el pasado para preocuparse auténticamente por su entrenador. Y es que si tiene bien presente su combate con Rinto y la poca sincronía que el chico notó con el protagonista, fue un balde de agua fría para ambos. Por consiguiente espero que sigamos viendo cómo este Pokémon evoluciona no solo a Scyrfetch sino en su relación con Ash. Ahí vamos por buen camino, aunque al mismo tiempo ojalá Dragonite, Gengar y Dracovitch tengan tiempo en pantalla. Al menos para verlos un ratito, pues siendo sinceros creo que este es uno de los mayores fallos del anime actual. Por el momento solo nos queda esperar que los guionistas recuerden que Satoshi tiene otros Pokémon. Volviendo al capítulo de hoy, los que sí se sintieron un poco estancados fueron... ¡Esto es Gou! ¡Y y Strike! Este par no brilló precisamente. El insecto iba predispuesto a lo que fuese desde el minuto uno. Aunque esto no es de todo malo debido a que el enfoque tenía que estar del otro lado. Y es entendible que debido al contexto del viaje no puedan sacarse al niño de la trama. Al final Gou sigue siendo protagonista y vaya que fue todo un troll este niño. ¿Consiguiendo la llave justo en el momento en que Farfetch le estaba metiendo unos buenos críticos al spa de escudo? No, eso sí fue la traición. La amistad de Scyther con Gou se demostró sincera pasando por su segunda prueba sin problemas y aquí el Pokémon reafirma su fuerza de voluntad. La buena sorpresa del final es que Wickstrom le ayudó al chico a evolucionar a su Pokémon sin que nadie se lo esperara. Por lo que se deja ver que no es que Gou no tuviera intención de hacerle un Scizor, sino que o no tenía la oportunidad o desconocía su peculiar modo de evolución. Igual a todos nos pasó eso alguna vez cuando éramos novatos creyendo que solo por subirle el nivel a tus monstruos se daría el cambio. Y bueno, al menos un gusto pueden llevarse los haters del personaje con estos golpes que se llevó. Al fin descansaré y veré el amanecer de un universo agradecido. Vaya que el tipo del alto mando se conmueve demasiado. Quien lo viera, todo seriecito que se veía. No me imagino cómo terminaría al ver el video de los momentos emotivos que subimos. Aunque no por nada demostró ser un buen observador al monitorear el camino de los chicos por el laberinto hasta encontrar el problema de relación de Ash y Farfetch y brindarles un empujoncito. El tipo tiene la capacidad de detectar el potencial de los entrenadores y tal parece que confía en las nuevas generaciones tanto como para construir un castillo de pruebas. Y agradecido que le respetaron sus pokés de los juegos X y Y como miembros vitales de las pruebas 1 y 3. Y de los grandes entrenadores de Halos presentados hasta el momento me atrevería a decir que este es el que tiene más carisma. Wilstron ha demostrado ser un personaje que vale la pena ver de nuevo en un futuro y quien sabe, tal vez lo tengamos, bueno, solo tal vez, en un combate oficial del campeonato. Aunque me quedó la duda de si para entrar a sus desafíos es necesario sacar cita o algo así. ¡No manches! También me es gustoso informarles que el episodio número 60 tendrá nuevamente a Farfetch como protagonista. Y sin más, te toca a ti comentarme allí abajito tu momento favorito de este capítulo y no te vayas sin dejar un like y te leeré. Nosotros nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!